Uriel Sotelo Uriel Sotelo Anda La Porra Habla en Romo Edwin Limón Andrés Calderón Ángel de la Cruz A Beto Campos Ajera Mateli Eric Calva Felipe Marroquí Diego Estrada Ya se fue Nos la llevamos Adel pues Juan Ávila Y traemos uno Con muletas también ¿Dónde está Jesús? Por ahí A ver Pásenle por acá Se lo dejamos Hasta el último Tráiganselo cargado Nos trajimos el fuerte Camínalen Y hermanos Falta de medallas Ahí viene el capitán Vénganse por acá Para sacarnos la foto De acá Mi mano izquierda Que nos cuida Que nos cuida Y nos cuida Gracias.